¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, el segundo de Uncharted, el tesoro de Drake. Aquí está nuestro buen amigo y bandido, Nathan Drake, que acaba de saltar desde un paracaídas de un avión siniestrado junto a Elena, pero Elena no sabemos dónde está. Vamos a ver qué nos depara esta jungla. Estamos en la selva de Perú. A ver. Por aquí vamos a tener que seguir este camino donde hay una rejita. Me lo imaginé. ¿Qué? 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 Qué bello paisaje. Ahí vi brillar algo. Debe ser un tesoro. Va. Pez amuleto de plata. Me parece que hay que subir por ahí, ¿verdad? Lo voy a revisar, no va a decir cosas que se nos quede algo por acá. También un tesoro. No creo que sean de mucha utilidad los tesoros, solamente coleccionables. Pero... No sé, a lo mejor sirven igual. Lo voy a ver. No me acuerdo. ¿Si puede subir este nodo? Vale. Muy bien así. No puedo brillar nada. Y no andan animales, algún tipo de, no sé, algo salvaje. Me parece que dentro de calle no podemos subir, ¿verdad? No hay ninguna... L2. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que es esto? Ah, el esqueleto que está ahí. Pero no podemos ir allá. O habrá que dispararle. Para que caiga. ¿Qué es esto? Tenemos que llegar allá arriba. No, no hay como llegar desde acá. No, no hay como llegar desde acá. Miren, ahí hay un animal. Parece que fue un tucán. Ah, ya. Pero no podemos saltar al otro lado. A ver si. ¿Alcanzamos o no? No creo. Pero no perdemos nada con intentar. Ah, no. Casi imposible. A ver. Ah, sí. Igual. Vean si este tipo es más hábil que el hombre araña. Se asustó el pajarillo. Ahí. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Ya. Aquí vienen. Ah. Mira ahí uno. Hay munición acá. Ah. Ah. Tiran esos tres nomás. Estupidez. Qué estupidez. Bueno, por lo menos me sirve para tomar las palas. Uy, la metralleta. Ah, ya. Por eso está esa pistola tirada ahí arriba. Porque no tenía ningún tipo de arma. Seguramente las perdí todas. Cuando nos tomaron. Ah, no, pues nos tomaron nunca prisioneros. ¿Por qué me quitaron la arma? ¿Por qué me quitaron la arma? ¿Por qué las perdí? ¿Queron en el avión? En la mochila. Ya, la cosa es que empezamos de cero con las armas. Consejo. A ver, voy a decir algo. Si bien es cierto. Es muy parecido a Tomb Raider. Es verdad. Ahí está. Oh. Después lo digo. Después lo digo. No. Ya. Lo que les decía. Que, claro. Los que jugamos Tomb Raider. Somos de una generación más. Más antigua. A los primeros Tomb Raider. Los juegos eran interminables. O sea. No interminables. Sino que. Muy parecido a esto. Con fases de exploración. Y. Por ejemplo. De repente. Habían lugares donde tú no sabías qué hacer. No sabías que había alguna palanca oculta. No sabías que había alguna soga. Algún bloque que se movía. Y no habían pistas. O sea. Si te demoraba 2, 3, 4 días. Una semana. En encontrar la pista. Iba a estar una semana. Tratando de buscarla. Y no la ibas a encontrar. Y. Bueno. Este juego. Si bien es cierto. Te da pistas. Para que el juego sea más dinámico. Lo disfrutes más. Por decirlo de una forma. Pierde cierto encanto. Porque. Las pistas te las dan muy luego. Pienso yo. Pasa. Ni siquiera pasa un minuto. De que tú estás. Buscando algo. Y te muestra la pista. Para mí igual está un poco como. Como muy. Muy apresurado eso. Pero si. Ayuda mucho. A lo que es la jugabilidad. Por ejemplo. A subir los gameplays a internet. Porque subir gameplays de. Los Tomb Raider antiguos. Sin conocerlos. Estaría subiendo. 100 gameplays. Pienso yo. Pero no sé. Algo que quería decir. No es que. No es que sea malo. Pero. Los que venimos de otra generación. Si nos damos cuenta de eso. No es. No es que. No es que venga. No es que. Vamos. Vamos. Osprotemos. Claro. Vamos. Vamos. Lo otro que me he dado cuenta es que no hay una barra de salud, tampoco hay ítems, así como botiquines o algo para arreglar, para mejorar la salud, por lo que yo entiendo que cuando se pone así como medio en blanco y negro a la pantalla es porque no está quedando poca salud, pero después que pase un momento se renueva por decirlo de alguna forma, o no es que necesitemos botiquines sino que la salud se restablece rápido, está bien, igual está bien esa mecánica, tenemos más, a ver tenemos más armas, que tenemos aquí, granadas, hay mucha munición, pero no podemos agarrar nada. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí andan unos tipos, no, yo quiero agacharme, no, ¿por qué no se agacha aquí? Quiero agacharme. Ahora que ande de hombro. Ah, ya. Perfecto. Hay unos pajarillos, ¿para qué les voy a disparar? ¿Pero por qué no me puedo agacharme? ¿Cómo le está apuntando la cabeza y no le dio? Uy, tiene una metralleta ese tipo. Había otro más, ¿o no? Lo bueno es que tenemos una metralleta que nos está esperando allá abajo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Podemos subir así y bajar. ¡Está por allí! Sí, aquí estoy. Sí. ¡Detenedlo! Ya vamos. Queda otro. Ahí está, sí. De acuerdo. Bien. ¿Hay otro más aquí? Ah, era solamente munición. Vamos a cambiar. ¿Quién está disparando? Ahí está, está cerca, está cerca. No tiene ninguna oportunidad. Ahí está. Allá vamos. Está por allí. ¡Está por allí! ¡Está por allí! ¡Está por allí! ¡Está por allí! ¡Mira que había un barril! ¡Ay! ¿Por dónde? ¿Dónde están? ¿Están? Y los escucho, pero no sé dónde están, no los veo. ¡Ay! Están al otro lado. Están al otro lado. ¡Ay! ¡Ay! ay 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 oh oh me quedan 5 balas sal de ahí necesito munición para la metralleta puedo subir aquí aquí tengo munición para la metralleta son interminables estos tipos donde están no 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 ¡Gracias! ¡Estás muerto, Bol! ¡Estás muerto, Bol! ¡Estás muerto! ¡Uuuh! ¡Ah! 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 A ver, esta zona es muy grande, no sé para dónde ir. ¿Hay algo? Una granada, ¿ah? A ver, no me deja tiempo ni explorar y ella me está mostrando el consejo para dónde tenemos que ir. No, déjame explorar primero. Por algo se llama juego Uncharted. Uncharted significa inexplorado. ¿Qué tenemos acá? ¿Estoy ahí? ¡Mira! Una... Una... ¡Ah! ¡Se me fue el nombre! ¡Escopeta! Si se ve que es por ahí, tranquilo, tranquilo. ¡Ahí pierdo la otra! Voy a jalecarnos dos nomás. Bueno, este es más potente, sí, que el fusil. Lo que es la metralleta. Me he dado cuenta que en Latinoamérica decimos rifle. Me parece que en España le dicen... Eh... ¿Fusil? ¿Puede ser? O estoy mezclando conceptos. ¿Algo brilla por ahí? ¿No? ¿Era el sol, no? Sí, era el sol. Tiene que haber algún tesoro por acá, pero no... Ya, vamos nomás. ¿Por aquí está la vista? Hay que seguir hacia allá. Ok. Vamos a seguir algo más por aquí valioso. Así que cállalo. Acabo de ver algo aquí. ¿Por qué no me sale la opción para tomarlo? ¿Por qué no lo puedo tomar? Uy, no puedo tomar esto. ¿Qué pasa? Mira ahí. Uy, ¿por qué no sale la opción? ¿Por qué no puedo tomarlo? Ya. Mira ahí salió. Uy, se demoro. Anillo de oro intrincado. Sigamos nuestro camino. Tienen que aparecer nuestros amigos. ¡Entre los ojos, Bolet! ¿De dónde disparan? ¿De dónde disparan? ¿De dónde disparan? Están disparando de acá. ¡Qué estupidez! Bueno, error de la IA. ¿Cómo nos pueden estar disparando si hay una bared? Está abrazando munición. Ya vamos a atacar de aquí. ¡Vamos! ¡Eres mío! ¡No! ¡Tú eres mío! ¡Finalmente veo! ¡Uy! ¡Hay otro más allá! ¡Detenedlo! Miren, el estúpido tiró una bomba a ellos mismos Cúbrete o púdrete ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un superviviente ¡Qué manera de matar gente! ¡Puéstate! No, 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 tú no ¡Vamos! Allá vamos ¿Había algo más acá? Una granada Ah, les puedo tirar una granada, no la he ocupado Vamos a probar uno de estos cacharritos Creo que imbécil, la tiré ahí mismo Me fui muy astuto con las granadas Pero, por lo menos ya sé cómo se ocupan Genial, justo lo que necesitaba ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? No, 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 no No, no, no Para que no no las cambio Hay que ir con la escopeta Vamos, Nate Vas a morir, hombre avión Yo sabía que venía alguien, ¿eh? Ay, no, 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 no Apúntale, hombre Voy a morir, voy a morir Voy a morir Estoy al borde de la muerte Ya estás muerto Ya vamos Tenemos un tipo de acto Esto le ha tenido que doler Esto fuera infinito, ¿tú, tipo? No ¿Por aquí o por acá? A ver, creo que hay una reja al otro lado ya, tiene que ser por allá entonces. Nada más por aquí. Vamos a la reja. A ver, acá no se puede abrir. Tiene que ser por acá entonces. Allá vi algo, sí, allá arriba hay un tesoro. Tesoro. ¿Dónde está tesoro? Anillo de plata con diseños. Esto lo voy a vender después. En la feria. Bueno, estuvimos aquí delante. Claro, de aquí venimos. Entonces el camino tiene que estar hacia otro lado. Hacia acá no. No quiero ni leer el consejo porque me imagino que debe ser la plataforma esta. Tiene que ser aquí, ¿verdad? No. No exacto. No exacto. No exacto. Todo de nuevo, todo de nuevo, a ver, vamos a ver si el consejo es, claro, es lo mismo, es hacia donde iba. Ya, con calma, con calma, con calma, desata aquí. Con calma, Nate, ahora sí, me suelto nomás, sí. No creo que falte mucho para que aparezcan estos tipos disparándome. ¿Algún tesoro? Mira, ahí están los tipos, les puedo tirar una... No le alcance a tirar nada. ¿Por qué no se agacha? ¿Por qué no se puede agachar? No le pasó nada. No entiendo por qué no me puedo agachar. Justo en el mate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya hemos estado a punto de fallecer. Agacha la cabeza. Uy, puro. No, 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 no. Ya vamos. Ay, no sé si quedarme con la escopeta o con el rifle. Ya, ya no te podes subir acá, hombre. Cae un tesorón, jaguar de oro. ¿Por qué hay que dispararle eso? ¿Por qué me sale L2 y la segunda vez que me aparece uno de estos? ¿Ahora hay que pegarle un disparo para que caiga o no? Uy, a ver. Tendría que ser un salto. Un super, hiper, mega salto. ¿Qué pasó? ¿Me muero? Me muero. Ya, no es ahí entonces. Tendré que saltar a esa plataforma de ahí entonces. Ah, ya. Ya vi lo que tengo que hacer. Entonces, de aquí salta ya al frente, ¿cierto? Sí. Sí. ¡Salta, salta, salta! Uy, yo pensé que sí que iba a caer. Ah, ya. Espera. Uno más abajo. Eso. Ahí. ¿Está a la espalda o no? No sé si está justo a la espalda de él. ¿Nos podemos arriesgar? Sí, está justo. Bien. Vamos. ¿Estos tipos tienen munición infinita? ¡Dios! ¡Ya! ¡Au! ¡Le hace! Drake. ¡Bien! ¡30 tiros a la cabeza! ¡Otro más! ¡Ah! ¡Pero también hay un camino! Sí, tendría que ser acá porque... No creo que alcance a saltar acá. Sí, tendría que ser por el otro lado. Ya, tendría que ser por aquí. ¡Cuidado, hombre! ¡Vamos! ¡Ya! 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 que alcanza a saltar? no, no alcanzo, no alcanzo uy, no puedo cambiar la cámara qué hago acá? no puedo cambiar la cámara con el L2 puedo mirar, ya, ya puedo, a ver tendría que saltar ahí, allá, allá si usted tiene que hacer eso mirada hombre no hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba voy a... ay por aquí oh premio, ah perfecto lo siento, perdona bien qué grande Nathan Drake entonces aquí hay que seguir este camino, ¿verdad? si pero, qué estás haciendo hombre? aquí te devuelves mierda si me mantengo acá me disparan aguanta, aguanta, aguanta aguanto qué hago acá porque voy a quedar a merced de ellos voy a ir para allá ya ya aquí estoy a resguardo, ¿verdad? si que llegará o no? no, chile para llegar ya, no tiro más no tiro más eh, granada porque he hecho solamente el ridículo con las granadas ah 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 tenemos acá granadas y más granadas con las que hago el ridículo ahí abajo ahí abajo ya ya vio que había un tesoro a ver vamos a bajar me imagino que después podremos subir si por algo no está dando el tesoro acá abajo ahí está recibiente inca de plata casa fortunas novatos rato ya entonces uy vamos a subir por acá sube hombre uuuuuh pero por qué no sube uy para dónde quiere acá va ah ya ahí está la avioneta uy y elena dónde estará estará viva no 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 ¿no? delante de acá una ¿Qué más será por favor? Cuidado, cuidado, chúpate eso. No. Esa música, ¿por qué vienen más enemigos? Oh, las municiones de estos tipos, ¿dónde están? Oh, había tenido una al otro lado. ¿Cómo todo de nuevo? O sea, llegué abajo, pero están todos los mismos tipos de residentes. A ver, por ahí parece que había un... No. 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 No tiene buena pinta. No tiene buena pinta. ¿Verdad? Como esto de suministros Más o menos Ya, pero quiero ver si hay algo más por acá Algún regalito Una granada No es malo ¿Qué más? Munición Barril explosivo con pólvora Ya ¿Dónde estaba la cuerda? Ah, vaya Otro mapa. Ah, vienen más tipos de ellas. Genial. Genial. Al otro lado, hombre. Ya. Mira, ahí vienen más tipos. ¿Pero dónde voy? Uf. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Muchas muertes! ¡No, chico! ¡Muchas muertes! Estos tipos son interminables ¿Dónde estás? Queda uno, ya sé que queda uno ¡No! ¡Ah! ¡No me llame! ¡Ay ! ¡No me llame! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, carajo! Justo entre los ojos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Urba! Había otro. Eso vendrá bien. A ver, yo voy. Bueno, podría ayudar. ¿Quién le disparó yo? ¿Quién le disparó yo? Ni me fijé si fui yo, Felipe. Allá vamos. Espera, Elena. Para allá vamos. ¡No! Vamos, hombre araña. Más conocido como Lara Croft. También como Nathan Drake. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué más dispara? ¿Dónde estás? ¡Ay, cociero! ¿Ero el tipo duro? ¡Pero una trampa! ¡Está por aquí! ¡No! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No hay más? Esa es la trampa Uff, no le hizo nada Ya, aquí está la trampa, ¿verdad? Claro Ese sonido Cuidado con las trampas Justo está diciendo que tenés cuidado con las trampas y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Estás muerto, Bull! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Está por aquí! ¡Ya vamos! Aquí veo la trampa, ahí... Ahí hay otra, claro. No pasa por acá. ¿Verdad? Sí. ¡Vamos! ¿Qué se siente? Bueno, tenéis que tener cuidado con las trampas. Aquí hay otra trampa o no? Sí. Cuidado con las trampitas. ¡Qué molesta ahora! ¡Qué molesta! ¡Era! ¡Suscríbete! ¡No hay otra! ¡Dalea! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Gracias! es la metralleta ahi esta uu son muchos porque dicen que estoy rodeado si no estoy rodeado ahi 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 cuidado con las trampas cuidado con las trampas hasta que hay una trampa esta lleno de trampas esto vamos vamos a saltar estas trampitas que tenemos por aqui algún tesoro tiene que haber aqui claro pendientes incas de plata donde esta elena? donde era la torre donde estaba? donde se supone que esta elena? no ahi arriba si hay que subir alla uu que pedazo de construccion tienes que estar de broma exacto la fortaleza ahi no si ah se puede bottle por aqui ah ah que un poco más abajo, un poco más abajo, no tengo un pay ya vista al frente, no mires abajo no tiene odios vaya ya, aquí está la entrada la fortaleza tiene que estar lleno de enemigos acá hola buenas tardes, buenos días buenas noches hola, hay que salir por esta ventana que no tiene no puedes hablar en serio ¿y ahí acá? oh dios, no estaba solo, ¡ahí fuera! que manera de sofrir acá ¡ahí fuera! ah tendré que atravesar esa ventana vale no tendremos presa ¡ah! 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 aguantará ¡ah! 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 no debe faltar mucho para que aparezcan más enemigo más enemigo ahí ¡ah! 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 Hola, ¿dónde están? ¿Dónde está? No voy a dar... ¡Ahí está! ¡Ahí está! No hay caso, tira... ¡Al suelo! ¡Ahí está! ¡No te vas a salvar! No? ¡Uy, los equipos duros! ¿Pero dónde? Yo hago para meterme siempre en líos. ¡Está atrapado! ¿Quién me dispara? ¡Ay, ay! ¡Dónde está! ¿Dónde? Me gustaría saber, ¿dónde está el tipo que me está disparando que no lo veo? Aquí no puedo avanzar, me parece. ¿Será por esa puerta? ¡Ah! Tengo que subir por ahí. ¡Ah! ¡Justo entre los ojos, Sanjin! ¡Esta es la famosa fortaleza! ¿Qué tenemos acá? ¿Nada? ¡Nada! ¿Qué me tenemos acá? ¡Qué lástima! Podríamos ocupar, o sea, equipar más armas de las que nos deja el juego, solamente dos. Igual genera confusión a la hora que uno está como muy apurado y trata de... de tomar las armas que quedan o las municiones que quedan en el suelo. Y de repente uno toma municiones de armas que uno no quiere. ¿No puedo avanzar por acá? ¿Pero también se pueden avanzar por acá? ¿O no? No, va complicado. Ah, de ahí venimos. ¿O no? Un jaguar de plata. Y deníamos uno de... ¡Ah! De oro teníamos un jaguar de oro. Cuidado hombre, aquí habrá que saltar, me parece que sí, no, no era aquí, no era aquí, pero aquí estamos en un lugar que me parece que no hemos estado, recuperate primero y eso se llama The N.A.Y.U.T. ¿Por qué me dispara tanto y no se ve? Ah, tiene una A. Ah, yo quería operar aquí, no se puede operar. ¿Y a quién le disparo aquí? No tengo a quien dispararle ahora, y no llega más arriba. No. 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 ¿Qué tal arma que diré? Un juguete nuevo. No. Ya sea. ¡Al suelo! ¡Oh! ¿Quién? ¿Quién? ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Dónde me diste? ¿Dónde está este tipo? Ahí está ¡Ven para acá! Y ahí abajo venimos Ahí está ¿Dónde cayó Elena? Pero veamos aquí si hay algo que nos va a servir Aparte de este tarro que no pudimos ocupar ¿Hara algún tesoro por ahí? No se ve nada Ya, vamos a ver a Elena mejor Ojalá que esté viva Veamos acá primero Aquí parece que A ver si encontramos algo que nos sirva Nada Nada Y está la mochila Para caída Señal de ella Eso, eso Muy bueno O muy malo ¿Qué furgaba? ¿Qué se está haciendo? ¿Aló? Buca Pintu Siapa Iri Mi cara hace gran Mierda Sí, al hazlo Cepatán Buca Pintu ¿Qué idioma está en la verdad? Ahí está Ahí arriba Coge el arma Oh, tío No funcionó mucho Pero Aquí está el arma que tomamos Mierda 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 ¡Vamos a cambiar el arma! ¿Dónde está la Magnum? ¡Vamos a la Magnum! ¡Vamos a la Magnum! ¡Vamos a la Magnum! Oh, no, 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 no. Oh, no, no le puedo apuntar. Uy, tipo uno le he esperado unas bastas veces. ¿Qué más molesta? Hola. ¿Qué tienes? Vale. ¿Dónde está Elena? Ahí al frente. ¿Cómo llegamos allá? ¿Podemos atar? ¿O desde acá? Ah, subí, la giliana. Ah, es aquí también. Ya, pero ¿y cómo me subo acá? Ah, ¿podría ayudar? Me entiendo. Sí, sí, sé, pero ¿cómo la alcanzo? No, nada que ver. ¿Cómo subo aquí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, a morir, a morir. Aquí no tengo palabra. ¿Qué? 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 ¡Ahí está! Podría ayudar ¡Ah! Un juguete nuevo ¡Ay, déle con cambiar armas! ¡Ah! 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 Tengo que llegar allá entonces ... 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 ¡Muérate! ¡Yay! ¿Por qué no me metí? ¿No había uno por acá? Ahora viene uno ¡Quiero munición! ¡Quiero munición! De lo que sea ¿Tú no tienes nada? ¡Elena! ¿Dónde estás? ¡Elenita! ¡Elenita! ¡Genial! Justo lo que necesitaba ¡No! No era justo lo que necesitaba Entonces ahora ¿Para dónde nos vamos? ¿Cómo subimos de acá? ¡No! 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 Así que vamos a tener que saltar a la plataforma de frente Si es que alcanzamos ¡Ah sí! ¡No! 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 Ya es. Vamos a ver dónde puede ser esto. Ahí está. Y no puedo saltar aquí. Ahí está. Pero... ¡No! ¡Pues hombre! Y aquí... Debe estar abriendo la otra puerta que está abajo, ¿verdad? Estaba... ¿Dónde estaba? Ah, está subiendo el nivel de agua. Bien. ¿Y ahora podemos subir acá? ¿No? Ah, ya. Y acá subimos el nivel hasta el máximo. Por ahí sí. ¿Y por qué no sube? ¡Sube, hombre! ¿Dónde está? Desbloquear el pasado. Ya. Lo dejamos hasta aquí, amigos. Es muy entretenido el juego. Muchos enemigos. Muchos puzzles. Muchas pistas también. Pero... Se hace un juego dinámico y mucho más entretenido así. Bueno, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio de las aventuras de Nathan Drake. Uncharted 1. Adiós.